Ah, no, este. Es la primera vez que visita Barcelona. He estado aquí dos veces anteriormente en Barcelona. La última vez vine para tratarme y hacerme un trasplante de hígado que realmente me hice en América. Trasplantes. Larry Hartman tiene excelentes recuerdos de los tiempos de la serie en Dallas. Y en la actualidad tiene relaciones con algunos de sus compañeros de rodaje. Linda Gray, que era mi hijo, en la serie Al igual que Patrick, que hacía de mi hermano. Salimos juntos una o dos veces al fin.